Bienvenidos a la primera clase virtual, la fundación de Arauco, una historia que aún no termina, con la participación del director de la escuela Vicente Millán Iriarte, señor Luis Torres Aillón, y el patrocinio de la Municipalidad de Arauco, a través de su área de cultura. Hola amigos, ¿Cómo están? Gusto de saludarles, estamos acá en nuestra primera clase virtual sobre historia de Arauco. Queremos terminar de buena forma el mes del patrimonio que se está realizando en la comuna araucana, y para ello, con la gentileza de Héctor Gutiérrez, del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Arauco, hemos hecho, entre otras cosas, las cápsulas históricas que aparecieron en las distintas radios araucanas, y además, como broche de oro, humildemente, esperamos les guste, esta clase virtual sobre una pregunta que tiene varios bemoles. Por ejemplo, la gran pregunta es, ¿Quién o cómo, cuándo se fundó la comuna de Arauco? Y esto, en esta breve clase, trataremos de dilucidarlo, presentándole, verdad, los antecedentes que hemos estado averiguando durante mucho tiempo, hace muchos años, y que, como les dije anteriormente, espero que les guste. También, no puedo dejar de lado, que llevo 30 años trabajando en Arauco, y agradecer también el lugar donde estoy en este momento, donde me siento muy orgulloso de liderar a la Escuela Vicente Millán Iriarte, la escuela número uno, la Escuela de las Oportunidades, que me ha abierto las puertas para poder seguir trabajando en Arauco. Pero vamos a lo que nos interesa, que es la clase de Fundación de Arauco, una historia que aún no termina. Y para poder hablar de historia, tenemos que analizar primero cuál es el rol del historiador, cuál es la función que tiene un historiador. Un historiador es un investigador. Un historiador es aquella persona que trata de dilucidar, en base al estudio de las fuentes, lo que pasó en el pasado, tratando de ser lo más objetivo dentro de lo subjetivo, que es la historia. La historia es subjetiva. Cada uno la interpreta como la estima pertinente. Y otra cosa que queremos señalar también es que hay una frase que siempre se repite, pero que es errónea. Siempre se dice, la historia siempre se repite. Y no, la historia nunca se repite. La historia cambia características, fechas, datos, circunstancias. ¿Se podrá parecer algún hecho con otro? Sí, pero la historia nunca se repite. Y un historiador tiene que tener muchas cualidades. Una de ellas es tener una capacidad de lectura bastante amplia en la que tiene que ser un devorador de libros, documentos, textos. Hay fuentes que son materiales. Por ejemplo, analizar el por qué la plaza de Arauco tiene forma cuadrada. Las casas, que nos indica, por ejemplo, el nombre de las calles, etc. El historiador está para eso, para investigar el pasado, tratar de interpretar qué hicieron nuestros antepasados, qué quisieron decir, qué quisieron hacer, por qué pensaron de tal manera, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus ideas. Y eso hay que llevarlo a la actualidad, no con los puntos de vista actuales, sino que fundamentalmente tratar de meterse en el personaje y ver qué pensaban en aquel momento. Ahí estamos, en esa imagen, analizando los archivos de las actas de la Municipalidad de Concepción en la Biblioteca Municipal de la Ciudad Penquista. Ahí, por ejemplo, en esa imagen, una imagen de varios años atrás, estamos en el Archivo Nacional, el lugar donde está toda la documentación de nuestro país, y en nuestras manos está el Libro Becerro de Chile. ¿Qué es el Libro Becerro? Es el primer texto, el primer documento que se escribió en nuestro país. data de 1541, son las actas del Cabildo de Santiago, que están firmadas de puño y letra, por ejemplo, de Pedro de Valdivia. Y como vamos a hablar sobre una pregunta bien difícil de responder, que es, ¿cuál es la fundación de Arauco? ¿Cuándo fue la fecha de fundación de Arauco? Hay que buscar entre los escritores de aquella época, qué decían ellos al respecto. Y para ello, una imagen simple, algunos textos, algunos libros que se han publicado, ¿verdad?, de los cronistas españoles, fundamentalmente, y también vamos a analizar a los historiadores contemporáneos. Todo ello, todo eso, hace una investigación, unimos todo nuestro conocimiento, todo lo que hemos investigado, y en el caso nuestro hemos tenido la suerte de poder editarlo en uno de los, de algunos de los libros que hemos publicado, que es, en este caso, El Arauco es Historia. Vamos a ver qué dicen los cronistas, pero también antes veamos cómo era Arauco antes de la llegada de los españoles. Origen y primeros pobladores, queremos señalar, ¿verdad?, que, en este caso, vamos a comentar que hay pocos antecedentes. La comuna de Arauco tiene pocos antecedentes escritos, pero hay mucho material que todavía no ha sido investigado. Hay sitios arqueológicos, como en el Fundo El Bisal, en Tubul, donde hay zonas arqueológicas que van de 2.000 a 6.000 años de antigüedad. Hay evidencias de la cultura tirúa, donde, si usted va hacia Tubul, Yico, y camina por los cerros que los unen, encontrará muchos fragmentos cerámicos de color rojizo, y algunos con dibujos lineales blancos que corresponderían, ¿verdad?, a evidencias de la cultura tirúa. Además, con el paso del tiempo, aparecieron los lafquenches. Los lafquenches son gente de la costa, y la gente de la costa vivió, de acuerdo a la división geográfica que hizo el pueblo mapuche, que fue longitudinal, es decir, de norte a sur. La zona de la costa la llamaron como lafquenmapu, o zona costera, que corresponde a todo el sector, ¿verdad?, que en el caso de la zona va San Pedro, Coronel, Lota, Laraquete, Arauco, Tubul, Yico, Punta, Lavapié. Y ese lafquenmapu lo dividieron en varios aillaregües, o confederaciones militares, las cuales una correspondía a la aillaregüe de Arauco. Y ese aillaregüe de Arauco tuvo varios levus o cabíes, que son los clanes familiares. Y ahí estaban, por ejemplo, Panguerregüe, Millarapue, que está ubicado en la zona de las puentes, está Yahuapi, que corresponde a Punta, Lavapié, está Kibico, está Lebu, está Colico, en la zona de Curanilagüe, está Arauco, naturalmente, y está Andalicán, que correspondería a la zona entre Colcura y Lota. Ahí, estos lafquenches, que se dedicaron a la pesca preferentemente, fueron los primeros habitantes de la comuna de Arauco. Y luego, llegaron los españoles a nuestra zona. El primero que llegó, o que visitó visualmente, o en forma marítima, nuestras tierras, fue Alonso de Camargo, en 1540, cuando visita la Bahía del Carnero. En 1544, cuatro años después, avista el Golfo de Arauco, el marino genovés, Juan Bautista Pastene, que luego lo visitará nuevamente, en 1550, y perderá a algunos hombres en una refriega, en la zona de Quiapo. También, en 1550, por primera vez, un español recorre la zona de Arauco, y es Jerónimo de Alderete, que, ya dijimos, en 1550, recorrerá la zona. Ese mismo año, de 1550, es muy importante. Y más aún, la fecha del 5 de octubre de 1550, la vamos a tener presente, porque en esa fecha, se fundó la ciudad de Concepción, que tuvo como límites, al norte, el río Maule, y al sur, punta del Avapié. Es decir, la zona de Arauco, estuvo, en los primeros años de la conquista, estamos hablando de 1550, bajo, territorio, de la ciudad de Concepción. Y, aquí viene el problema. El problema es, ¿qué pasaba con Arauco? En el plano que allí aparece, donde dice, territorio que comprendía la encomienda de Valdivia, todo el sector achurado, corresponde a la encomienda de indios de Valdivia. Pedro Valdivia vino acá, a ser señor feudal, a gobernar, a crear un reino, en donde él fuese el gobernador. Y eligió las tierras, más fértiles, y además las tierras, mayor pobladas, para su encomienda de indios. Es decir, indígenas, que trabajaban, para él, y él, supuestamente, a través de las leyes, tenía que, darles de comer, y adoctrinarlos, en la fe católica. Si se fijan, la zona de Arauco, corresponde, completamente, a lo que es la encomienda de Pedro de Valdivia. Y ahora, empezamos, a dilucidar, en qué momento, se fundó, la comuna de Arauco. Y para ello, tenemos que tener claro, qué son los cronistas. Los cronistas, son soldados españoles, que describieron, los acontecimientos, que iban sucediendo, y los dejaron plasmados, en cartas o crónicas. Las crónicas, para que ustedes lo entiendan, con palabras actuales, son libros, o historia, ¿verdad? Escrita por, algún soldado, que, participó de dichos hechos, hizo memoria, y los escribió. El primero de ellos, no puede ser, otro, que ya, lo vamos a decir, nuestro amigo, Pedro de Valdivia, que escribió, doce cartas, al rey, Carlos Quinto, y cuando hablamos de cartas, no estamos hablando de, cartas de una página, estamos hablando de cartas, de quince, veinte, treinta páginas, en la cual le contaba todo, y además pedía ayuda, pedía víveres, pedía soldados, pedía ayuda, para poder asentarse, y quedarse, definitivamente, en nuestro país. Pedro de Valdivia, sin embargo, comete, un error, porque, en las principales cartas, que él, expresa, no toma, en ningún momento, o no indica, en ningún momento, la fecha de fundación, de Arauco, ¿ya? Cuando, el conquistador, estuvo en la zona, ¿ya? dice, a caballos mejores, que hubiese a poblar, otra ciudad de aquí, octubre de 1550, cuando se fundó Concepción, a cuatro meses, con ayuda de nuestro Dios, y en la aventura, de vuestra majestad, treinta leguas, de aquí, de Concepción, en la grisidad de la tierra, y asiento, visto bueno de Arauco. Como dice, treinta leguas, eso es, la zona, de Imperial, no puede ser, la zona del fuerte, de Arauco. Recomienda al emperador, que nombre obispo, al clérigo, Rodrigo González, y si acaso, estuviese prevenido, alguna persona, al obispado, puedele, vuestra majestad, nombrar, para el obispado de Arauco, y ciudad que poblaré, en aquellas provincias. Pero no dice fecha, nuestro querido, verdad, Pedro de Valdivia. Otro personaje, que vamos a nombrar, es, Alonso Góngora, y Marmolejo, que, solo señala, escuetamente, que en un viaje, desde Concepción a Tucapel, para reprimir, el inicio de la gran rebelión, que atravesó de allí, y se fue a Arauco, donde tenía, otra casa fuerte. Siendo allí, informado de lo de Tucapel, partió luego, con treinta y seis soldados. Nos señala fecha, pero a mil quinientos cincuenta y tres, ya la plaza de Arauco, había sido fundada. Ya, Valdivia no marca fecha, Góngora, Marmolejo, aprox, mil quinientos cincuenta y tres. Otro cronista, es, Jerónimo de Vivar, el cual, es, cronista contemporáneo, a Valdivia, algunos dicen, que trabajó, muy, 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 muy cercano, a Pedro de Valdivia, cuya crónica, fue encontrada, en Inglaterra, dice, llegó el gobernador, a la ciudad de Concepción, a cinco de abril, del año, de cincuenta y dos. Estuvo en esa, en esta ciudad, cinco meses, y luego señala, que Valdivia partió a Santiago, y despachó, a Jerónimo de Alderete, y luego partió el gobernador, por tierra, a la ciudad de la Concepción, y llegó víspera, de Pascua, de Navidad. Hasta el momento, hemos entregado, algunos datos anteriores, que señalan, una época, en la cual, ya estaba fundado, el fuerte Arauco. Pues, Vivar, señala, el capitán, Diego Maldonado, con seis soldados, y llegado a Arauco, donde había, dos españoles, que era otra casa fuerte, que está a doce leguas, de la Concepción, y de esta, la de Tucapel, a siete leguas. Por lo tanto, el fuerte Arauco, según Jerónimo de Vivar, debe haber sido fundado, con anterioridad, de abril, de 1552. Un cronista, posterior, del siglo XVIII, Córdoba y Figueroa, señala, como fecha, el año de 1553, y nos dice, que se situó, arriba de Carampangue, pareciéndole, que era menester, vivir, precaucionado, con estados, del fuerte de Arauco, que iban a Tucapel. Como se ve, olvidó mencionar, la fundación, del fuerte Arauco, pero ya sabemos, que los tres fuertes, fueron fundados, en un mismo año, 1553, para Córdoba y Figueroa. Y el último, que vamos a nombrar, de los cronistas, es, ese caballero, que está ahí, que es muy conocido, que es, el, abate, Juan Ignacio Molina, el cual, nos dice, que luego de fundar, Valdivia, 1553, contentándose, por ahora, con las conquistas, o más bien, con las correrías hechas, volvió atrás, y en el nuevo tránsito, que hizo, por las promisas, de Puren, de Tucapel, y de Arauco, construyó, en cada una de ellas, una fortaleza, para asegurar, la posesión, de todas las demás. Si hacemos, un resumen, y hacemos un resumen, encontramos, que, Pedro Valdivia, el fundador de Arauco, no pone fecha, Góngora Marmolejo, 1553, Jerónimo de Vivar, 1552, Córdoba de Figueroa, 1553, y, el padre Molina, 1553, es decir, tenemos, problemas, para disulidar, dilucidar. Continuemos. En el siglo XVIII y XIX, hubo personajes, que se dedicaron, a, recopilar, toda la información histórica, que había, en, nuestro país, y para ello, realizaron, diccionarios históricos. Uno de ellos, fue, el caballero que tenemos ahí, que se llama, Francisco Solano Astaburuaga. Francisco Solano Astaburuaga, escribió, en una edición de 1899, último año, del siglo XIX, dice, esta población, trae su origen, del fuerte de Arauco, viejo, construido por Pedro Valdivia, en el departamento de Arauco, en la orilla izquierda, del río Carampangue, por un punto, en que este, por la opuesta, recibe el riachuelo de Conumo. Este fuerte, que el célebre conquistador, denominó, San Felipe de Rauco, o Arauco, iba a ser la base, de una ciudad, que proyectaba fundar, y de la cual, y de su bella comarca, se prometía obtener, el título de marqués. Tampoco dice fecha. Nos vamos, a un segundo, diccionario. Este diccionario, lo escribió Luis Rizopatrón, y dice, el fuerte de Arauco, fue construido en 1552, por don Pedro de Valdivia, a unos 10 o 12 kilómetros, de la actual ciudad de Arauco, y a la orilla hueste, del curso inferior, del río Carampangue, por el punto, en que este, por la ribera opuesta, el riachuelo de Conumo, con el nombre, San Felipe de Arauco. 1552. Y otro que vamos a nombrar, es, un diccionario, distinto. Este diccionario, es, el diccionario histórico, de la Araucanía, de Juan Valderrama. Señala que Arauco, fue un fuerte fundado, por Pedro de Valdivia, en 1552. Pero señala además, que el fuerte debió pasar, muy luego, a la categoría de ciudad, porque el 20 de octubre, figuraba como alcalde, que lo era Cristóbal Pérez. Este era encomendero, desde el 5 de mayo, de aquel año, pero ignoramos, si lo fue, en los alrededores, de San Ildefonso. Recuerden este nombre, Cristóbal Pérez, y que Juan Valderrama, establece, como 1552, la fundación de Arauco. resumiendo, los cronistas, aquellos soldados, que vivieron la experiencia, en su mayor parte, realizaban hechos, le ponían un poquitito, digámoslo también, y estos diccionarios históricos, a veces, copiaban, sin analizar, mucho la información, y ahí, tal vez, algunos de los errores, que ya vamos a comentar. Nos vamos, a los historiadores, historiadores contemporáneos, hablamos de aquellos, del siglo XIX, del siglo XX, que, en algún espacio, de sus grandes obras, nombraron la fundación de Arauco, en algún momento. El primero de ellos, que vamos a nombrar, uno por nombre, muy conocido, que lo tenemos ahí, don Diego Barros Arana, que en su historia general de Chile, establece, establece que Valdivia, queriendo tener expedito, el camino de la costa, que conducía de Concepción a la Imperial, y sujetos, a los bárbaros, que poblaran esos campos, Valdivia mandó construir un fuerte, eligió para ello, un sitio vecino al mar, en un lugar, donde los indios, habían atacado, a los marinos españoles, cuando tres años antes, reconocían esa costa, bajo las órdenes, del capitán, Juan Bautista Basténez, y ya lo habíamos nombrado, el fuerte, fue llamado Arauco, nombre con que los conquistadores, designaron más tarde, todo el territorio, que se extendía, al sur del Bío Bío, no señala fecha exacta, pero el texto, está inserto, dentro del año 1553, pero dice, que es el mismo lugar, donde estuvo Basténez, por lo tanto, no sería Carampangue, sino que, en la zona de Iquiapo, otro cambio, de sector, ese caballero, que está ahí, viendo unos documentos, un libro, verdad, es el famoso, Francisco Antonio Encina, que escribió, una historia de Chile, voluminosa, y dice, después de fundar la imperial, y más tarde, en la primavera, de 1553, fundó el fuerte de Arauco, ubicado a orillas del mar, en septiembre de ese año, colocó 12 hombres, de este mismo fuerte, ya señala, septiembre, de 1553, continuamos, ese caballero, que está ahí, del siglo XX, lo conocimos personalmente, en algún momento, es, Premio Nacional de Historia, Sergio Villalobos, que, en el, en su libro, Vida Fronteriza en la Araucanía, señala que en 1553, se funda un gol, y también se levantaron fuertes, en Arauco, Tucapel, y Purén, destinados a vigilar a los síndios, y mantener las comunicaciones de Concepción, con las nuevas ciudades, habla de 1553, y este caballero, que está aquí, es don, el padre, perdón, Gabriel Guarda, que, tuvimos la oportunidad, de conversar con él, vía telefónica, estando en Santiago, porque él, estaba, en un convento, no recibía visitas, y conversando con él, tuvimos, él hizo un texto muy lindo, que se llama, Flandes Indianos, las fortificaciones del reino de Chile, entre 1541 y 1826, hace un análisis, pero precioso, del fuerte de Arauco, y señala que, conocemos los nombres, de estas cuatro fortificaciones, primadas de la frontera, aunque solo tres, alcanzaron a ser fundadas, por Pedro Valdivia, con el título, de Casas Fuertes, Arauco, Tucapel, y Purén, todas, en 1552, hay otros, textos, otros historiadores, Jaime Carretón, en el urbanismo en Chile, habla de 1553, también está, por ejemplo, Alejandro Pizarro, autor de Leu, que habla también, que se fundó en 1553, Ricardo Ferrando Creun, que en su libro, Así nació la frontera, señala también 1553, Vicente Bustos Pérez, habla de 1553, en un libro de 1941, la historia de Luis Galdámez, de 1929, habla de Arauco en 1552, es decir, muchos, señalan, entre 1552, y 1553, sin embargo, hay un libro, de un, historiador, llamado, Mario Orellana, el cual, que señala, la Casa de Arauco, fue construida, en la parte norte, de la encomienda de Valdivia, ¿se acuerdan del mapa, con, con el sitio, eh, achurado? Para confirmar, este acerto, señala, lo que escribe, Cristóbal Pérez, encargado del fuerte Arauco, con su padre, el 20 de octubre, de 1551, esta carta, señalada por Orellana, aparece publicada, en 1941, en un discurso, incorporación, como miembro, de la Academia Chilena, de la Historia, pronunciado, por don Juan Mujica, de la Fuente, esa carta, la tenemos, la tuvimos, eh, a la vista, y queremos, señalar, este documento, que se encontró, en el Archivo Nacional, carta escrita, el 20 de octubre, de 1551, de Cristóbal Pérez, a su padre, dice, porque el gobernador, de esta tierra, me tiene, muy buena voluntad, y me ha hecho, su mayordomo, y alcaide, de una casa fuerte, que se llama Arauco, con toda la demás tierra, que él tiene por aquí, que nadie tenga, que hacer conmigo, que no los castigue, y que me los caciques indios, que los mereciesen, y que oro, que sacasen los indios, que yo lo tenga, en mi poder, tengo, tengo debajo de mi mano, seis hombres de a caballo, para guardar esta casa, es cargonroso, y muy provechoso, no embargante, que el gobernador, me dará indios, porque yo soy, conquistador, y descubridor, de esta tierra, y ya me lo tiene mandado, para cuando haga, el repartimiento de indios, en esta misma carta, recuerden que las cartas, eran bastante largas, Cristóbal Pérez, también señala, que ha recibido, dos cartas, de su padre, en el fuerte de Arauco, de marzo de 1551, es decir, tenemos un documento, que los doyimos a la vista, en la cual, Cristóbal Pérez, escribe, en octubre de 1551, pero además dice, que ha recibido cartas, en el fuerte de Arauco, en marzo de 1551, por lo tanto, a marzo de 1551, el fuerte de Arauco, ya estaba fundado, este documento, está en el Archivo Nacional, hay que, tener mucha paciencia, para encontrarlo, y por lo tanto, creemos que, es un documento, real, valioso, y que también, acredita, por lo menos, una verdad, que han, que a marzo de 1551, el fuerte de Arauco, ya estaba fundado, la fundación de Arauco, conclusiones, estamos claros, el fundador de Arauco, es Pedro de Valdivia, según la documentación, que hemos tenido a la vista, la fundación de Arauco, ocurrió, en 1551, y todo lo que dice, después, 52, 53, lo descartamos, porque hay un documento, que sí lo acredita, esto, y por eso, que también queremos, hacer esta clase, queremos, que si, esta información, se debe difundir, puesto que, nos ayuda a colaborar, en esclarecer, la historia de la comuna, muy importante, y evitar, que se cometan, errores históricos, en conmemoraciones, y actividades, creemos, que, si ustedes, se dan una vueltecita, por la plaza de armas, cuando podamos hacerlo, hay dos monolitos, que establecen, 1553, como fundación, hay dos errores, dentro de la plaza de armas, puesto que, a ese tiempo, no se había, encontrado este documento, este documento, lo tuvimos, a la vista, si la memoria no nos falla, 2002, aproximadamente, y la otra conclusión, el fuerte de Arauco, se funda, en Carampangue, tres, hitos importantes, fundador de Arauco, Pedro de Valdivia, donde se funda, en Carampangue, y en que año, mil quinientos cincuenta y uno. Espero, que les haya parecido, interesante, esta conversación, y quiero invitarlos también, a que se suscriban, al canal que tenemos, en YouTube, Luis Torres, historia, guión historia, en donde tenemos, mucha información, con respecto, a distintas, materias, de la historia de Arauco, algunas clases virtuales, y también, sobre el patrimonio, de Arauco, y la Cuenca del Carbón. Agradecer, que nos hayan escuchado, espero que estén bien, espero que les haya gustado, ojalá que hayan comentarios, y que hayan críticas constructivas, porque la idea es mejorar. Que estén bien. Chau, chau. Chau.